hola, hola, hey habla tu vecino, si tu vecino, que vecino, y mi periódico, hola, si mi periódico que recibo todas las mañanas en la puerta de mi casa, y tu quieres que te lo llevas a tu casa, quien habla, estoy harto de ti, por eso te estoy hablando, para saber por qué diablos lo haces, quieres que vaya a tu casa, llego al menos de dos segundos, espero que estés listo, abre la maldita puerta, regresa de mi periódico, tu periódico lo tiene la madre tuya, la madre tuya, puta no 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 cu